El Aeropuerto Internacional Capitán Carlos A. Rovirosa Pérez de la ciudad de Villahermosa cerrará el año 2022 con una cifra de un millón noventa mil pasajeros, cifra que poco a poco se va igualando al número que se tenía en 2019 antes de la pandemia. El administrador de la estación aeroportuaria Armando Gamboa Vargas informó que en 2020 el número de viajeros fue de 640 mil y en 2021 900 mil pasajeros, sin embargo la cifra va incrementando para llegar a los números de 2019. Informarte que al 7 de noviembre, que es la información que te puedo dar, ya tenemos los ya teníamos un millón noventa mil pasajeros, eso quiere decir que ya estamos cerca de aquel millón doscientos que manejamos para el año 2019, o sea, acuérdate que antes de la pandemia manejábamos un promedio de 100 mil pasajeros mensuales, eso daba millón doscientos, millón doscientos cuarenta, millón doscientos cincuenta, etcétera. Entonces, hoy por hoy, al 7 de noviembre y diciembre es el mes más alto, estoy seguro que esperemos poder llegar a esa cifra y ya estaremos diciendo que ya estamos a los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia. Actualmente la estación aeroportuaria recibe cuatro líneas aéreas que brindan servicio a cinco destinos regionales y nacionales. Al día de hoy, acuérdate que tenemos Aeroméxico, Volaris, Viva, Aeromar y Volaris. Entonces ya son cuatro aerolíneas con cinco destinos. Al momento de hoy, ha aumentado el tamaño de los aviones. Para el 2019 teníamos aviones de ciento cincuenta, ciento ochenta. Hoy, al día de hoy, ya hay aviones que vienen al aeropuerto de Villahermosa que traen doscientos cuarenta o llevan doscientos cuarenta pasajeros. Entonces eso quiere decir que ya se ha incrementado el tamaño del avión. Gamboa Vargas comentó que para prevenir contagios de COVID y las nuevas variantes se continúa aplicando los protocolos preventivos como limpieza de mostradores y pasamanos, aunque el cubrebocas es opcional. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.